Hola mi gente, por aquí vine a comprar un pozol para los que son del estado de Chiapas, México conocen el pozol así que yo soy del estado de Guerrero también hay parte de Guerrero que también lo toman no todo Guerrero, hay personas que si lo conocen pero ahorita vine aquí a comprar, lo prepararon y nos lo vamos a llevar a la casa les voy a estar mostrando como es que se toma un pozol y también Oaxaca, hasta Oaxaca también toma un pozol ya llegamos, por aquí ya trajimos la masa aquí tenemos de cacao cacao con masa igual no sé si mi esposa va a querer tomarse uno o no de cacao sí porque yo pienso que este es de chocolate, ¿no? este es de puro maíz puro maíz ay huele bien rico pues sí, porque es de masa maíz, una bolita yo le voy a echar mucho para que quede bueno ya le dije a mi esposa que haga unas tortillitas también sí, un atole se me antojó un atole blanco yo aquí tengo agüita le voy a echar agua le voy a echar mucha agüita, agüita, sí él se lavó muy bien porque va a preparar eso se hace con la mano, eh me vayan a pensar que como quiera me lo voy a tomar yo solamente les voy a mostrar cómo se hace ¿cómo se llama eso? se llama pozole ¿pozole? no, pozole es que allá en estado de guerrero pozole es de maíz no de masa pero este es un estilo de chiapas chiapas, oaxaca, guerrero guerrero no porque yo no lo he visto para allá sí, hay muchas partes de guerrero que también lo tomo este ¿cómo se llama? en y ese nomás, así puro en este, salvador le puedes echar azúcar oh, y unos hielitos, ¿verdad? sí sí, mejor con azúcar, debe estar bueno no, pero este se va acompañado con un chilo ¿oh, sí? pues yo también estoy sorprendida estoy mirando es la primera vez que lo voy a mirar no vayan a pensar que como quiera yo me lo voy a tomar de todo modo, aunque esté negro tus dedos, tus uñas no importa, tú te lo vas a tomar y yo no tengo uñas mis uñas están bien cortaditas para ti no, yo nomás lo hago me voy a estar cargando las uñas largas porque ya ves que la gente luego empieza a hablar bueno, sí esta es una tradición muy diferente a la nuestra y pues nosotros quisimos ir a traer la masa para experimentar esa bebida ¿qué tal sabe, Ana? esta es la bebida de los dioses no lo estoy haciendo correctamente este, ahí, corríjame y dígame y en la próxima yo lo prepararé como ustedes me lo me lo expliquen, ¿verdad? hacer el listamal y ya después, ahora sí lo bueno que allá en los pueblos hay molinos que sí lo muelen bien finito aquí ese está chañudito está ahora sí granudito todavía me dijo la señora ¿cuándo costó la bolita? esa bola me costó 15 dólares y está bien porque por si cuesta para hacerlo ese vale otro 15 igual 15 igual un 30 dólares cuesta aquí vamos a estar haciendo unas tortillitas yo creo que voy a traer siempre seguido este maíz que diga voy a traer seguido masa para mis tortillas tortillas sal sal al gusto no se va a mirar ahí quedó el pozol y con un chile verde con un chilito ágil ay muy rico mi gente la verdad tienen que agarrar un chilito verde y un poquito de sal ya van comiendo si se enchilan no coman mucho picoso como un poquito nomás eso les sirve cuando están crudos esto sirve cuando cuando este tienes hambre y no hay no hay o sea no no dar la comida y esto te da mucha energía mucha mucha este ganas de seguir trabajando porque es de maicito maicito ¿en qué? mmm mmm así que por ahí si lo conocen dígame si lo estoy haciendo correcto y si no regáñenme para que se me quite lo tuve que colar coladito está muy bueno la verdad está espececito mmm ya está me siento lleno mmm eso quiere decir que ya no vas a comer ya no mmm entonces todos los días te voy a dar eso para que ya no puedes como quedo abajo quedo lo mejor abajo todo el día te voy con esa con esa con esa masita te alcanza para toda la semana mmm este es para ahorrar dinero delicioso la verdad me encantó voy a seguir este después con el de cacao pero ahorita ya ya me tomé la jicarita la verdad muy riquísimo así si lo quieren hacer y si lo quieren tomar pues tómenselo y si no van a decir que es para puercos o para cochinos van a decir pues lo siento pero esta es la bebida tradicional de Chiapas la bebida de los dioses así que saludos para todos y bendiciones y nos vemos primeramente Dios en un próximo video ¿Vale?